La música vive Etienne Faizde es uno de los artistas que ha entendido perfectamente como va el tema de la tecnología enfocado al comercio de la música en el entorno digital yo imagino que se pasa la mitad del tiempo estudiando flauta y la otra en las redes sociales viendo que además es un conocedor de cómo se ve su analítica quiénes son los públicos que lo siguen, los territorios que más monetizan es uno de los artistas sistemáticos con sus publicaciones que tiene un nicho realmente bastante cuidado en el año 2021 fue reconocido como el autor, el intérprete la orquesta, la agrupación con mejores ventas digitales ¡Qué maravilla! Tiel, pero a ver, lo que quisiéramos saber es cómo te las has ingeniado tú para llegar a tener semejante reconocimiento qué es lo que haces, qué gestión es la que utilizas para el tema qué pudieras aconsejar a aquellas personas que no saben que son músicos igual pero que no saben no saben de redes sociales, ni de tecnología, ni saben cómo hacer para llevar ese tipo de cuestiones A ver, 2020 ayudó mucho o aceleró un poco el proceso de los streaming y de cómo llegar a través de las redes sociales a los públicos y Facebook comenzó entonces a poner videos clips dentro de su plataforma cosa que no hacía antes o sea, YouTube siempre ha sido la plataforma para tú poder ver videos incluso te permite subir en 4K los videos ya están casi en 6K tratando de subir videos pero Facebook no tenía la distribución a través de agregadores o sea, como mismo se pone la música en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Tidal en todas las plataformas digitales, Facebook no había llegado hasta ahí Facebook estaba comenzando con los primeros pasos en las promociones, en las ventas pero no había llegado del sector de la música y a mí me gusta mucho esto de la tecnología y veo mucho el Latin Music Conference que es una... supongo que sea como una organización así que todos los años ellos ofrecen conferencias sobre la tecnología para la industria de la música y me puse a ver y en una de las conferencias hablaban pues que Facebook estaba comenzando esos primeros pasos con artistas mainstream o sea, artistas que tienen una gran cantidad de seguidores en el mundo y que estaban empezando a colar videos clips a través de la plataforma y empecé a ver algunos que empezó a poner Carlos Rivera Natalia Lafourcade, entre otros artistas grandes y me llevo a Legrin y con la especialista que atendía el marketing digital y empezamos a conversar sobre eso y les digo, bueno mira, vamos a hacer algo está el DVD que hicimos con Omar esa transmisión en vivo, ese streaming vamos a dividirlo por temas y vamos a empezar a subirlo entonces fue una conversación con el agregador incluso porque era primera vez también para el agregador que iba a empezar a exponer esos contenidos y para sorpresa de todos los videos se viralizaron o sea, hay videos de 8 millones de reproducciones videos de 5 millones de reproducciones y la gente pensará, bueno, en Facebook 5 millones de reproducciones se alcanza fácil no, porque son videos que solo se publican como se pueden ver en Estados Unidos y México y cuando digo Estados Unidos, en Estados Unidos, Puerto Rico por supuesto y México abrieron a España y luego lo volvieron a cerrar entonces solo se pueden ver en Estados Unidos y México entonces las reproducciones son menos precisamente por eso, porque no todo el mundo lo puede por ejemplo, ahora en Cuba entras a la página de Facebook de la orquesta y los cubanos nunca van a ver eso ni el que esté en España o en otro país que no sea Estados Unidos y México ¿qué tiene de bueno? que como es tan poco el alcance que tiene a otros países la monetización es mucho mayor o sea, hoy tienes mejores ingresos en esos contenidos publicados por los agregadores en Facebook, que en YouTube que en Apple Music que te permite también poner videos o Tidal que también permite y otras plataformas al menos eso es lo que hemos vivido nosotros y entonces lo triste es que tu público cubano no tiene acceso en FaceWise y tú hasta cierto punto tienes que ser rentable también para tu disquera o sea, estamos hablando de una disquera que hace un cuando tú vas a hacer el disco tiene que poner un dinero para poder grabar para darle a los músicos, para darle a los arreglistas para darle a pagar, pagar, pagar y tú tienes que pues retribuir porque también es un negocio tiene que ser rentable tu carrera para poder seguir pues promocionándote y trabajar ¿y la disquera ayuda en eso? la disquera en el caso nuestro con la EGRE en el caso de este DVD nosotros se lo llevamos no fue producido no fue una producción de la EGRE pero la disquera si procura ver con el distribuidor para que el distribuidor entonces ponga eso en todas partes o sea te quitas como artista el tener que contactar cómo lo hago quién me lo hace cómo lo pongo ya tengo a la disquera que le llevo el producto y la disquera se ocupa con unos terceros con Dior Char en el caso de nosotros que es el distribuidor con el que trabajamos pues de publicar así por ejemplo verificar las páginas que es algo tan importante para los artistas pues también con la disquera lo puedes hacer porque esos distribuidores esos agregadores lo pueden hacer y en el caso de la orquesta así hemos hecho con todo el material de la orquesta claro siempre tratamos de que sea un material de calidad trabajamos mucho que sea de calidad todos los videos de la orquesta son en 4K con la imagen como debe ser con el sonido como debe ser todo como uno debe ponerlo para poder tener un contenido que la gente ya bueno es una cosa bien hecha y yo le aconsejo mucho a los artistas pues que piensen en esa variante porque puede ser muy muy interesante ah que hay detrás de todo eso primero que estás en Cuba y que cuando estás en Cuba todas esas plataformas cuando ya hay monetización cuando ya hay otros intereses pues las plataformas enseguida empiezan a recortarte el alcance de las publicaciones y es bien incómodo porque a veces incluso o sea tu gente no te puede ver tú mismo a la orquesta le ha pasado eso los fans destacados de la orquesta no le salen las publicaciones de la página de la orquesta porque empiezan a recortar el algoritmo para que no le llegues a esas personas y que tú le tengas que pagar a Facebook o sea lo normal de Facebook es que tú le llegues a un 10% de tu audiencia si tú tienes 120.000 seguidores tus publicaciones deben llegar a 12.000 personas eso es lo que tiene estipulado Facebook y cada vez te muestran menos precisamente por eso para que tú le pagues porque al final cuando tienes una gran cantidad de seguidores o cuando burlas el algoritmo de Facebook que me ha pasado o sea tú tienes 20.000 seguidores y tus publicaciones tienen 30.000 reacciones Facebook se da cuenta de que estás yéndote por encima de lo que debes y empieza a recortarte otra vez para que tú le pagues por llegarle a tus propios seguidores y ahí es donde empieza el problema la trampa del algoritmo la trampa del algoritmo y de estar en Cuba y de ese bloqueo que es real y que existe y además que eso ocurre con las otras plataformas o sea en Instagram pues estabas hablando de Facebook pero también ocurre en Instagram en YouTube en todas las plataformas donde tú monetices sí porque además yo he visto por ejemplo a veces uno pone publicaciones que la misma publicación te dice ¿quiere promocionar esta publicación? y cuando uno toca el botón te dice no, usted está en un sitio o en un lugar donde no se permite este tipo de cuestiones entonces es más complicado desde Cuba estamos hablando Tiel Failde en este programa que es una coproducción de Radio Taíno con la empresa de grabaciones y ediciones musicales la más antigua de Cuba Egrem Patrimonio Identidad y Renovación porque con la Egrem la música vive yo estoy segura que los músicos también han sufrido consecuencias con la digitalización musical antes bueno estaba la analógica y había que hacer una serie de procesos en los que a lo mejor se protegía un poco más la obra de los músicos ¿no? no sé si me hago entender para aquellas personas que me están viendo o me están escuchando por la radio pero antes bueno pues había que tener archivo y que había que hacer una serie de procesos que tú me vas a hablar del tema ahora mismo pero que la digitalización de la música pues trajo otros problemas a lo mejor la música se oye un poco con más calidad mucho menos ruido no sé a lo mejor tiene más alcance pero hay problemas por ejemplo en que puede copiarse reproducirse sin autorización copiar entonces una una canción en formato digital que ya que lleva llega a ser muy sencillo y duplicar ese archivo digital y entonces puede de alguna manera convertirse en la canción pirata o sea se puede piratear entonces la obra de un músico y eso es un problemazo entonces yo quisiera que ustedes me dijeran cómo ven esta situación cómo la resuelven ustedes una disquera y bueno los músicos al respecto yo te voy a dar mi criterio yo creo que se ha avanzado muchísimo la tecnología precisamente por eso ha avanzado mucho ya existe el content ID que es como el carnet de identidad del contenido no sé cómo se pudiera decir eso pero es una huella digital sonora que se crea en las plataformas a través de los agregadores donde por ejemplo yo tengo mi canción y yo la subo y tú la descargas y la subes a tu canal de YouTube y si yo tengo ese content ID hecho a través de las plataformas digitales cuando tú la subas enseguida te va a salir un cartel que dice que esa canción es tal de tal autor y esa monetización que está ahí si tú estás monetizando en tu canal con mi canción estás monetizando con el video el video que no puede ser el mío por ejemplo tú coges mi canción y la estás poniendo tal cual la tengo yo y le pones ahora este fondo de este radio el video ese tú monetizas el fondo del video porque no coincide con el video clic que yo hice pero la música es mía y esa monetización va directo a la distribuidora a la disquera pero también existe el content ID que en eso si Cuba es mucho más floja que trabajar en eso para los autores para el derecho de autor porque también existe un content ID para esa obra que a lo mejor es un arreglo nuevo pero que la plataforma se da cuenta de que es una obra que ya existió y que ese autor pues la inscribió y hay un registro por ejemplo eso me pasa por decir con la orquesta con el Mambo 8 de Damaso Pérez Prado cuando tú bajas el video sale el Mambo 8 que ese sonido es mío porque es un arreglo que nosotros hicimos pero dice abajo también que hay una licencia de tal distribuidora no sé cuál será internacional que es la que tiene los derechos editoriales del Mambo 8 de Pérez Prado o sea que se ha avanzado muchísimo digitalmente para que no exista ese tipo de plagio o piratería y las disqueras es justamente eso o sea la huella de audio es una réplica en el entorno digital de las huellas de artilar de las personas o sea cada música cada sonido que tiene una huella de audio es único y eso es lo que permite la utilización no autorizada se identifica por cada una de las plataformas y va entonces al verdadero titular de derecho eso es lo que protege un poco a los artistas y a las disqueras que son los que invierten son los que tienen los derechos fonográficos y editoriales de esa música que aparentemente viaja de manera libre de una memoria a un equipo de música a una computadora a un televisor de red social red social de sitio en sitio pero entonces hay un sistema que la industria identificó que distribuye al titular de derecho verdadero lo que creo es que en el caso de Cuba hay que trabajar mucho en eso porque lamentablemente las instituciones nuestras cubanas que tienen que ver con el derecho de autor no han podido llegar a hacer eso yo supongo que sean convenios internacionales que tienen que establecer para poder crear esa infraestructura pero es necesario para que los compositores cubanos que tienen sus obras patentadas aquí en Cuba digamos con las Dan que es la nuestra y en el caso editorial de la EGREM no sé cómo será pero lograr que eso suceda con los cubanos porque realmente hay mucha música cubana muchos autores cubanos que también necesitan tener esa protección a nivel del área digital del entorno digital me gusta que seas el vocero de muchos músicos cubanos y que lo hagas entonces en el canal de YouTube de Radio Taíno y además con la discográfica que además lo hagas al lado de mi amigo Junior Morales que tiene que ver muchísimo con ese tema y que estoy segura que pueden salir buenos resultados con este programa y con esta conversación somos un programa en el que nos hemos propuesto de que la música viva Música Música Gracias por ver el video.